Con tristeza y amargura Yo proseguí mi camino El sentimiento que tengo Es dejar a mis amigos De ver que son como ciegas Ninguno lo han corrido El de más malas fui yo Que mi amor no me ha querido Una muchacha bonita De la orilla del Arauca Malaya cuando yo vi A esa muchacha de Arauca Malaya cuando yo vi A esa muchacha de Arauca Hoy con tristeza y amargura Yo proseguí mi camino El sentimiento que tengo Es dejar a mis amigos Adiós mi pueblo de losa Mi trinidad de orichuna Adiós mi vaca alebruna Adiós mi caballo pinto Adiós mi cielo llanero Adiós mi arauca bravío Adiós sabana y estero Adiós mundo de los rata Adiós mi llano apureño El acentarme me mata Adiós mi%, malo apureño Adiós mi marido Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi marca